Beatriz Becerra es vicepresidenta de la subcomisión de derechos humanos en el Parlamento Europeo. Beatriz, muy buenos días. Hola, buenos días Federico, ¿qué tal? Vamos a ver, ha presentado usted una moción para que Europa, que aunque no lo crean en algunas regiones españolas, es la dueña de nuestras fronteras, que conviene recordarlo para los califas autonómicos, que las fronteras españolas son de la Unión Europea, que es la Unión Europea la que tiene que hacerse cargo de estos y de cualquier, cualesquiera casos similares que vienen produciéndose hace años y se van a producir en años venideros. ¿Cuál es la sustancia de su propuesta y por qué la hace al hilo de esta especie de escandalera compasiva que ha montado el gobierno español? Mira, Federico, yo he aplaudido lo del acuario, tengo que decirlo. A mí me parece que Sánchez hizo bien, pero es un bien limitado. Los gestos pueden ser importantes, pero en realidad no solucionan los problemas. Y Sánchez ya ha demostrado que sabe hacer gestos, pero ahora tendrá que demostrar si sabe hacer política donde importa de verdad que es en Europa. Y por eso, aparte de los debates y en el Grupo Liberal, hemos explicitado que hay que usar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, incluido llevar al Consejo Europeo, que tiene todo bloqueado, a la justicia, es por lo que yo he escrito una carta directamente al presidente del gobierno de España, a Pedro Sánchez. Bien, ¿y qué es lo que le plantea? Porque a mí eso de que está muy bien, pero está mal, porque es que yo creo que está muy mal, porque el efecto de llamada es algo perverso y España está donde está, justo encima de África. Es más, Melilla y Ceuta están ya en África. Es decir, España está exactamente en el sitio más delicado y se calcula que hay unos 5 millones de inmigrantes africanos subiendo hacia el norte. Entonces, que España coja unos náufragos que son de Italia, a mí me parece un disparate monumental. Bueno, lo que me parece evidente, y de hecho ayer así lo expresé en el pleno, no es que Italia ha incumplido la ley internacional, pero sí es cierto que los italianos han estado años reclamando un mayor compromiso europeo, que Italia y Grecia se han llevado hasta la fecha la mayor parte de la presión migratoria, pero que no hay otra que hacer una política común que sea generosa, equitativa y eficaz, y no puede depender ni de la caridad de los gobiernos ni permitir que los xenófobos canten victoria. Por eso, cuando dices está bien y está mal, no, es que es complementario. Desde que España ha tomado esta decisión, es decir, para un caso específico vamos a hacer esta acogida con todo su simbolismo, es un mensaje que a mí me parece que merece la pena ser aplaudido, pero con símbolos no desaparecen los problemas. Por eso, como te decía, lo que yo le pido al presidente en este caso es que en su primer consejo europeo, que es el próximo 28 de junio, que aborde la cuestión migratoria con la parte esencial, que es la reforma del reglamento de Dublín, que es lo que regula el régimen de protección internacional de los refugiados. Estamos hablando de petición de asilo. Bueno, pero es que aquí se han mezclado muchas cosas. Aquí resulta que a los ilegales les dan estatuto de refugiados. Oiga usted, un ilegal no es automáticamente un refugiado. ¿Esto qué es? O sea, las mafias de trata de personas no es más los refugiados. Entonces, ¿qué estatus tienen? Porque si los ilegales tienen estatus de refugiados, ¿cuál es el estatus de los refugiados? Pero hay una cuestión añadida, política, que eso usted conoce perfectamente, porque además está en el mostrador, o mejor dicho, en el balcón, donde se está viendo Europa. Toda Europa, toda Europa, está viviendo una reacción contra la inmigración ilegal frontal. O sea, y el que no lo quiere ver, o porque está aquí en un rincón que no se entera de nada, pero usted lo ve. O sea, lo que está pasando también en Alemania. Porque todo empezó con los dos millones de refugiados, que ahí había así buena parte de refugiados a partir de Siria, de Merkel. Pero en Hungría, en Austria, en la propia Alemania, en Italia, el Brexit, en Francia. O sea, es que en toda Europa, y ya por supuesto en toda la Europa del Este, hay una reacción en contra de la entrada masiva de ilegales, y la Unión Europea se llama Andana, pasa de todo, pero claro, Grecia e Italia son los que han recibido toda la parte del Este y del Medio Oriente. Pero África, lo primero que nos pille es a nosotros y a Sicilia. Eso está claro, Federico. Es decir, la presión, mientras se considere que para acceder a eso que mencionábamos, al estatuto de refugiado y al asilo, que es muy específico y está referido a unos criterios muy caros, la presión recae en los países del sur. Pero los países del sur, España, Italia y Grecia, no es que sean solo fronteras nacionales, son fronteras europeas. Y por eso te digo que no se trata de hacer una cosa o otra, hay que hacer todo a la vez. Si no es que todo a la vez está la reforma del reglamento de Dublín, que para quien no lo sepa, que es lo normal a quien no se lo sepa, implica que las personas en función del país a donde se tomen sus huellas digitales, en primer lugar, es ese país el que es responsable de su acogida y de desarrollar todos los trámites para actuar con responsabilidad en lo que se refiere a la concesión o no de asilo. Y eso hay que cambiarlo. Y por eso lo que te digo a gente es que haga usted política, de verdad, impulse esta política europea que es necesaria, porque lo que está bloqueando todas las decisiones y todas las medidas que se han planteado desde el Parlamento y la Comisión es el Consejo. Y el Consejo, que no se nos olvide quiénes son, son los jefes de Estado y de Gobierno, que permanentemente lo han hecho. Entonces, no vale no cumplir las cuotas acordadas de refugiados, no vale no corregir los déficits del reglamento de Dublín, y no vale pasar solo la pelota caliente, porque los valores que son son los que son. Pero no han hecho otra cosa, porque los países del Norte, mientras los reciban los del Sur, les da lo mismo. Claro, es que eso es lo que estamos viviendo desde hace años. Pero eso tampoco es así. Claro, pero no es que lo reciban o no lo reciban. El problema es, sobre todo, logístico y de cumplimiento de los estándares que corresponden desde el punto de vista de derecho internacional, como decía, de salvamento marítimo, y luego de gestión de esos puntos de acceso. Pero, por encima de todo, lo que planea y lo que hay que, de una vez, entender y asumir que hay que cumplir, son los objetivos de desarrollo sostenible, el desarrollo en origen, el compromiso que tenemos todos los países de Naciones Unidas, de los países de origen impulsar no solo el desarrollo económico y social y los derechos humanos, sino las instituciones, la lucha contra la corrupción, la democracia. Eso es lo que verdaderamente significa un cambio sustancial. Bueno, pero largo me lo fiáis. Si tenemos que esperar a la democracia en Libia. No, no, largo no. No, mira, el plan, este contrato que hemos firmado, así llama Agenda 2030. O sea, que no es tan largo, ¿eh? Nos quedan 12 años. No, no, si la idea me parece buena, el problema es que me parece inaplicable. Si Estados Unidos está presumiendo de pactar con Kim Jong-un y después de haber pactado con Xi Jinping, o sea, ya me contará el futuro que tiene y además con Putin sobrevolando Europa y el narcocomunismo disfrutando en Venezuela, acaba de salir un vídeo, que lo tenemos en nuestra cuenta en Twitter, de dos presos políticos venezolanos que salen como si salieran de Auschwitz. Ese está pasando todos los días, pero estos que son náufragos de la falta de libertades, ¿a estos no les preocupan a los políticos? Parece que quedan mejor en los telediarios las pateras que en los presos políticos de Venezuela, de Cuba, de China, de Corea, de Rusia, incluyendo asesinatos. Es que aquí estamos viviendo una especie de doble rasero político en función de lo que aparece en la televisión. Pero en eso tienen una responsabilidad muy grande, obviamente, los medios en cuanto a la visibilidad que se da o no, al trabajo, a la preocupación o a las cuestiones que se hacen. Hombre, sí que nos preocupan. Por supuesto, no te voy a contar los presos de Venezuela, porque en eso ya conoces bien hasta qué punto tengo la involucración y cuánto se está trabajando. Y yo creo que avanzando. Por mucho que esas imágenes de los rehenes secuestrados, que supuestamente escarcela, sea lo único que se vea. Pero claro que estamos preocupados por ello. Ahora estamos con un gobierno nuevo que tiene un planteamiento muy específico en lo que es su programa. Y yo entiendo que en primera línea, ante una emergencia humanitaria de primera categoría, obviamente que está aquí, pues allá han mirado más allá. Pero sí es cierto que es muy difícil tener la vista puesta en 360 grados todo el tiempo. Pero es necesario, es obligatorio. No podemos solamente mirar enfrente ni al lado. Hay que girarse y dar la vuelta y ver que todo está completamente relacionado, porque no hay cosas que ocurren sin que haya una razón o una consecuencia en el otro lado del mundo. Pues muchas gracias, Beatriz. Vamos a ver si hay suerte y le hacen caso los presidentes de Estado y de Gobierno. Y además, y si lo hacen, entonces empezaré a creer de nuevo en los Reyes Magos y además en Papá Noel e incluso en las instituciones europeas. Voy a creer en todo hasta que aterrúe el tren. Bueno, vamos a mantenerlo. Vamos a mantener no tanto en la creencia, sino que en el trabajo. Yo creo mucho más en el trabajo que en la fe, porque sí, hay que acompañar las dos cosas. Y además te sigo reiterando la invitación a hacer el programa desde aquí. Bueno, eso desde luego. Y además desde ahí podremos bramar a ver si nos escuchan en Rusia. Hombre, claro. O sea, encantado, encantado. Y además me llevo a Luis que conoce los vericuetos para que no me pierda por las calles malas. Por donde lo quería llevar Mar Gallo. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a todos y un abrazo desde Estadipo. Y un abrazo desde Estadipo. Y un abrazo desde Estadipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!